¡Aparta! Eh, ¿tú qué te pasa? ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? En, hola señora, invita a la casa. Hola, ¿qué tal? Hola, usted ha pedido una pizza de chorizo. Ay, qué daño, pero bueno, sigamos con nuestros retos locos. Resulta que hoy también tengo que trabajar. Entonces no va a querer la pi... Lo siento, no tengo tiempo para hablar. Ah, ok pues, entonces que tenga un buen día. No me pagan lo suficiente para este trabajo, ya estoy harta. Señora, una cosa, venga un momento. Adiós, que tenga un buen día. No. Hasta luego. Espera señora, espere. Pero usted se ha vuelto loca. Tengo que ir a trabajar. Ay, ¿sabes qué? Tengo una idea. Te secuestro. Perdón. No sabía que hoy íbamos a trabajar. Creo que esta señora no está en sus cinco sentidos, pero bueno, sigamos con el plan. Entre, vamos, entre. Ok, ya voy. Deme todo su dinero. Vale, ¿o qué le espera? Me temo que ha venido la policía, será mejor que no digas nada, o si no la tendremos peor entre nosotras dos. Policía al rescate, ¿qué pasa aquí? Uy, tenemos un delito 10-31. Espere un momento, lo que pasó es... Esperar un momento. Ya está, sigamos. Corre, vamos, corre. ¿Qué hago, qué hago? Ya sé, vámonos a Latinoamérica. Mientras escapo de la pasma, planeemos entre tú, yo, y los subs, a qué país de Latinoamérica vamos, les leo por los comentarios, mientras yo volaré por los cielos. Besitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!